¡Suscríbete al canal! Tengo un escudo para ti La trampa es mía Vale, yo voy a poner otra ¿Tienes armas oje? Si, si, si tengo Mi hermano de 5 dice que lo saluda Se llama Gabriel, hola loco Hola Gabriel Uff, que me caigo como imbécil En la escalera tiene un escudo Tiene que haber peña por aquí ¿En qué? ¿Dónde? En la escalera Joder, me cago en mí No hay peña Tengo suficiente peña para escuchar tiros Ey, aquí hay uno Estoy con vosotros para allá Dieciséis ¿Bueno? Un tío en la zona Parece tonto Y otro escondido ¿Tiene escopeta? No importa Bueno Casi Arriba, arriba, arriba Dejadme la escopeta Necesito bala No tengo bala ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Yo balas de AR Ahora te doy Estaba aquí, ¿no? Si Ah no, en el otro ¿En el suelo? Si No puedo construir No puedo construir Dale, lo que da loco Con lo que da Vamos a matar, eh Uy Va a poner una hoguera, ¿no? Aquí tiene que haber cosas sin lootear todavía Sobre todo por la parte de la soinera Tun 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 Oja 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 unga 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 ¿Quién sigue? ¿Quién no va a ver tijera? Ah Hijoputa Tío, estos están looteados y se han dejado de la putas llegar, loco Porque habrán ido rápido a revivir Bueno Eh, ¿dónde vamos? Si, esto está... lo hemos vaciado Si Si ¿Cuántas que lleváis? Cero Una Yo tres En total tenemos seis Oh Y se han muerto los otros dos de pegarse Entre ellos Si Tened la pinta Vamos a balsapotín ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, vale, aquí va ¿Dónde estás? ¿Dónde estás bajón en los vídeos de YouTube respecto al LoL? ¿Dónde estás bajón en los vídeos de YouTube respecto al LoL? ¿Dónde estás bajón en los vídeos de YouTube respecto al LoL? ¿Míralo tú mismo? Que se nota a simple vídeo Puto pelos tío, se dejan los escudos, te dirás que vergüenza ¿Eh? La verdad, eh Que lento, eh Hay gente arriba, hay gente, gente, gente ¿Dónde? Arriba, ¿dónde? ¿Dónde estamos? Joder, pues yo acabo de pillar unos a misiles, eh Para, te doy bala ¿Por qué te han ayudado así en eso? Si lo calé Ey, yo Están aquí arriba, eh En 255 de O Voy para allá, eh, pelos Gente tocada Estoy contigo, eh Están en la mierda todos, eh Me lo he cargado yo todo Buenísima tío Estaban súper tocados Buenísima tío Darme, 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 darme balas Digo, darme misiles Toma Tiradme los misiles Misiles, toma 20, tienes 20 aquí Vaya, lo he cogido yo sin querer Vale, ya tengo 50 putos misiles Y hay gente entre 150 Pues ahora, vamos pa allá Si, míralo Eh, tenéis bala de escopeta De sobra Toma, toma, toma Aquí delante Hay gente pegándose aquí delante Vale, está, vale Voy por arriba, eh Uy, cuántas balas No me están, claro, los veo Vale, necesito de AR Están aquí, están aquí, están aquí En la gasolinera Hecho ¿Tienes aquí una escopeta de las que os gusta? He cogido... Este tío tiene una SCAR y tiene que... Yo ese ya no me lo cojo Ese es para alguien La carta la robo yo si puedo, porfa Este tiene... Este tiene un mini Este tiene un mini que no puedo coger Y... Tiene una de esas... Yo no lo puedo coja, eh Y... A ver... Eh... Dame la... ¿Puedo la escopeta? Si, si... Tengo la mierda esta para ser fuertes Así que... La instantánea Balas de escopeta por aquí Mira misiles... Osea misiles... Toma... ¿Quién quiere balas de escopeta? Nadie quiere balas de escopeta Ahí, ahí balas de escopeta ¿Qué L? Tengo... Tengo 76 misiles Así que voy a tirar lo imbécil, ¿vale? ¿Material quiere alguien? ¿Material quiere alguien? ¿Material quiere alguien? A ver, voy a tirar... Pues tira material He tirado... A ver... He tirado 400 de puta madera Venga, que la cogéis Eh... Yo es que no puedo coger más No podéis coger más madera Hay 400 ahí Vale, pero yo tengo 999 Entre dos podéis coger, supongo No sé Mira la tormenta, eh Vamos Tengo la fogata y a través... De estos... Tira el escudo, chaval Ahí me arrastra ¿Qué? No, no tengo nada A la mínima que vea a alguien Lazo misiles es un imbécil, ¿vale? A los retrasados mental Correcto Y si me ve... Si tenéis otro lanzacohetes por ahí Me lo dais Y tiro dos aves Perdón Voy a bloquear a mi hijo de puta Por cierto Tenemos que seguir corriendo Aquí hay máquina, eh ¿De qué color? Potis grandes, azul Por madera Ah, lo puedo... Pillo, 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 pillo Lo digo porque puedes pillar Potis grandes y tal Si, si Y voy a pillar a... Voy a pillar a... Lo puedo de mierda, tío Me aparecen todos los coces cerrados A ti te parecía cerrado Porque a mí me ha pasado antes A mí me parecían cerrado Los... Las mierdas estas de... 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 Coño, las cajas de munición De la montaña, creo Me cago en... ¿Vas a subir? Por ahí, yo no Yo no subo Me cago en la puta Vale, me has convencido Están aquí enfrente Pelos, están aquí enfrente Pelos, están aquí enfrente A la izquierda Hay gente, gente justo delante Hay gente por todos lados, eh También hay gente, eh Vale, hay uno hecho Uno eliminado Uno eliminado Tiene un toque, pero no me sale el número Madre mía, otro Gente por nuestra izquierda Gente por nuestra izquierda Misiles, eh, misiles Misiles Nos lanzan He hecho uno, he hecho uno enfrente Vale Tu, squad en 30 Yo me preocuparía más por los de 30 Solo digo, eh Vale, oye, miro Miro, miro los de 30 Va a caer a otro Bueno, tenemos gente enfrente Gente enfrente Gente, ¿eh? Tiene gente, eh Tocados, indios, uno Estamos en zona, eh Yo he utilizado la trampa esta Voy para vosotros Creo que es... no, no son los últimos Porque quedan estos de aquí Voy con vosotros, pero tengo que volver Vale, he hecho Buena mierda No lo he matado yo, eh Mirra, tengo noticias buenas para ti Tengo... Ah, la lena Creía que tenía más Joder, me cago en dios Escuchame, mierda En E tenemos gente Y no poca Si, lo... eh... Joder, vale Hay uno que he tirado en N, eh Que está en el puto suelo Gua, que tira, como han pegado ¿Os salváis a la Adri o no? Voy... Tengo minis, eh Tengo ocho minis Tengo ocho minis Lo han rematado, sí Tengo ocho minis Y vendas ¿Tenéis otro lanzacohetes? No 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 Joder, como ha venido el pelo si ha dicho eso Ha tenido minis, eh Es que tenía... nada Que tenía seis misiles Creía que tenía más misiles Alguien tiene hoguera Sí Ven Eh... minis Oh, me ha dado headshot, loco Dale la E, pelos No me ha dado desde aquí Tengo minis pa' ti Está subiendo, pero no va a subir... No creo que llegue a subir tanto como para... Lo estoy intentando, eh Una Vale, da igual Ha llegado, ha llegado, ha llegado, ha llegado Está bien Se tira No está mierra Vale, es nada Hay un tío aquí detrás nuestro, eh Sí Vale, uno toca abajo Están en... están en ese tocadísimos Vale, han hecho fuerte Está aquí ese ¿Dónde está el tío este, tío? No lo veo, loco Vale, lo veo ¿Habéis matado? ¡Ale, detrás tuyo! Vale, mi vida Me ha tirado, eh Me ha tirado, me ha tirado los de la base ¿Uno off? ¿Uno menos? ¡Pelos! ¡Queda uno, queda uno! ¡Queda uno! ¡Pelos, desde aquí me revives, pelos! ¡Queda uno, queda uno, queda uno! ¡Pelos, pelos, pelos, pelos! Voy a poner, que queda uno, que queda uno ¡Gracias! ¡Fogada! ¡Fogada! ¡Arriba! Pues da igual, yo no lo quiero Toma, toma, toma Venda No, pues me tiro, me tiro... Lo que quiero es escudos ¡Toma! ¡Toma! Yo tengo un mini Uy no, esto no es un mini Esto sí que es un mini Quedan... Somos cuatro, quedan tres La tenemos que ganar, eh ¡Vamos! ¡Listo! Los veo aquí abajo, aquí abajo ¡Aquí abajo! ¿Dónde? ¡Abajo! Los estoy disparando En... en 190 En 190 Se tienen que... se tienen que... se tienen que bajar esas personas Está muy tocado Me están disparando también desde la parte de arriba De arriba En 280 ¡Buah! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Uno menos! Los de arriba están fuera El de abajo he hecho también Este es el de abajo 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 El de abajo está hecho Queda el de arriba entonces Míralo, se está tirando Bueno, he tirado uno Queda uno de arriba, eh Lo estoy viendo Lo he visto, está en el puente ¿Puente? Ha ido para el puente, ha ido para el puente Pues ese tiene que morir ya ¡Aquí! Ese está muerto ya Sí, está ahí, está alrededor de vosotros ¿Dónde? ¡Ahí! ¡11 kills, loco! ¡11 kills! Ya, 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 voy ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ah!